Si no hay presupuestos, pues no habrá actividad y lo que hay es mucho ciudadano temblando. Mucho ciudadano en el área social, mucho empresario que no sabe qué va a ocurrir con sus contratos, porque no sabe a quién acudir para que se le renueven, y eso lo que va a suponer es un deterioro para el país. Y al final acabaremos perdiendo todos. Y es una de esas situaciones que se produce en nuestro país que no podíamos imaginarnos, no estaba en el libro de ruta, y que no conseguimos entender. Y que hay que solucionar de inmediato y volver a la normalidad y darle respuesta a la ciudadanía, especialmente a aquellos que tienen un problema y que más lo necesitan. Estamos hablando de los colectivos desfavorecidos.